¡Vamos! 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 ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva el Caribe carnavalero! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva el Caribe en el mundo entero! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Feliz en Nicaragua, Costa Rica y Honduras! ¡Mar Caribe, Sibona y tambores, piano y sabrosura! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva el Caribe carnavalero! ¡Que viva el Caribe! ¡Que viva el Caribe carnavalero! Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba